Mientras yo continúo mi recorrido por el Jockey Plaza quiero aprovechar en darle las gracias a Mil Blues que semana a semana me está vistiendo hoy luzco un crop amarillo y un jean a la cintura ¿qué les parece? ustedes chicas cuando vengan al Jockey Plaza pueden aprovechar y visitar las tiendas por departamento y van a encontrar todas las prendas que tiene Mil Blues para ofrecerlos o si no también pueden entrar a su fanpage que lo van a encontrar como Mil Blues Mientras yo continúo mi recorrido ustedes vean la siguiente nota Mientras yo continúo mi recorrido Mientras yo continúo mi recorrido Mientras yo continúo mi recorrido